En mi crónica de esta semana me pregunto, ¿cómo amaneció el dólar o las pensiones? ¿Qué es lo que le debe importar a los noticieros? ¿Qué es lo que deben difundir porque es del interés de la mayoría de los mexicanos? ¿El dólar o el monto que se debe pagar por las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social? Estos días el tema ha subido como espuma. Tal vez lo teníamos olvidado. No nos habíamos dado cuenta de su importancia y cómo impacta a la mayoría de los mexicanos que serán jubilados o tienen expectativas de jubilarse. ¿Cómo calculamos el monto mínimo? Con la inflación aplicando la unidad de medida de actualización UMA o con el aumento por decreto del salario mínimo general para la Ciudad de México. Si acudimos al primero será $3,070. Si acudimos al segundo será más de $3,700 pesos. ¡Ah! Y es conveniente o procedente incluir el subsidio a la pensión del 2004 y las asignaciones familiares o ayudas asistenciales que incrementarían el monto pensionario en una cuarta parte para llegar casi a $5,000 pesos. Vaya que es difícil determinar cuál es el monto debido el justo mucho más de dos salarios mínimos. Pero ¿se puede financiar? Los invito a leer el artículo de esta semana para profundizar sobre el tema. Soy Carlos Matute.